Si habrá feriado de carnaval, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, tras una reunión, indicó que sólo a través de un estado de excepción se podría suspender los días de azueto. Además, exhortó a los 221 COEs cantonales a que, sobre la base de la situación epidemiológica y la capacidad hospitalaria de sus territorios, adopten regulaciones sobre aforos, horarios, controles de espacios públicos, como playas y parques, entre otros, durante los días de feriado. De su parte, el COE Nacional dispuso que se mantenga la prohibición de eventos masivos y dispone la libre movilidad a nivel nacional. No podemos suspender el feriado, esto aprecia los pedidos de algunos colegios de médicos del país, quienes agradecemos su preocupación, en virtud de que es una norma que está en firme a través de una ley aprobada por la Asamblea, que es la ley de feriados. También tenemos que indicarles que en este feriado de carnaval, tal cual ha dispuesto la Corte Constitucional, tenemos que actuar bajo norma ordinaria. Por lo tanto, los COEs, Nacional y COEs cantonales, deberán tomar decisiones sobre la base de su competencia.